Rojo como el sol Fuerte mi pasión Es el día que yo te conozco No he podido olvidarte Hace tiempo que no te veo más Y cada vez es como un encanto Voy buscando el momento para quererte con tiempo Te amo Roma Así romántica Con tus colores eres como un sueño tú Te amo Roma Mi amor la luna Que he vencido como si fuera un corazón Yo voy contestando ¿Dónde eres tú? En esta noche clara Hoy buscándote Y en el mundo te veo como magia Un beso grande me dejo Hace tiempo que no te veo más Y cada vez es como un encanto Voy buscando el momento Para quererte con tiempo Te amo Roma Así romántica Con tus colores Con tus colores Eres como un sueño tú Te amo Roma Y amo la luna Te he vencido como se llena el corazón Te amo Roma Te amo Roma Te amo la luna Te amo Roma 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 Gracias por ver el video.